Felipe, hubo una revelación por parte de la directora de finanzas criminales y es que tienen un reporte de ingresos de un familiar del grupo Nule, un familiar Nule a las cuentas de Mauricio Leal. Están verificando cómo fue ese giro, si entró o no entró el dinero. De otro lado, le permito señalar que son 5 mil millones de pesos de bienes embargados en poder de la Fiscalía de Mauricio Leal, sobre los cuales se busca establecer el origen de los recursos. Y el fiscal general también descartó y rechazó de tajo que existan mafias o algunos carteles de la droga vinculados al asunto. La directora de finanzas criminales, Luz Ángela Bahamón, reveló un nuevo elemento en la investigación por lavado de activos en el caso de Mauricio Leal. En efecto aparece un hecho objetivo, que es un reporte que hace una familiar de los Nule a el señor Mauricio Leal. Estamos en esa trazabilidad de recursos, estamos determinando si en efecto se fueron entregados, de qué forma, por qué monto y pues determinaremos lo pertinente. La vicefiscal se refirió a la negociación de Johnny Leal y la Fiscalía. Puede auxiliar entre 40 y 50 años de prisión. De ahí, fijadas las bases jurídicas para la negociación, es que se empieza a establecer cuál va a ser el punto de rebaja para el señor Johnny. Pero no significa que la rebaja sea la que marque el mínimo de la condena. El fiscal general terminó con la especulación sobre la procedencia de los dineros de Mauricio Leal que están en el proceso de lavado de activos. Falso, no hay ningún elemento que nos permita determinar en este momento que hay algún dinero relativo a carteles o a historias y fabuladas que están en este momento construyéndose. Actualmente la Fiscalía tiene embargadas sociedades y bienes de Mauricio Leal por más de 5 mil millones de pesos.